Puedes hacer que tiembles y me miras hipnotizar a todos si caminas sabes llevar la ropa que te pones te acercas y propones y yo me rindo a tus pies sales a bailar reina de la noche robas la luna mis deseos y te escondes tarde o temprano apareces como sombra te espumas y me asombras dejando la huella de tu honor es tan sensual tu cuerpo de sirena tan ideal que de hacer ver estrellas no está de más tu pose en la amorosa tan puro pica luz pones de pie a todos en la fiesta sueles causar asombra cuando entras mueren los hombres al paso de tu aroma provocas gran euforia y no te dejas conquistar es tan sensual tu cuerpo de sirena tan ideal que de hacer ver estrellas no está de más tu pose en la amorosa tan puro pica luz tan puro pica luz es tan sensual tu cuerpo de sirena tan ideal que de hacer ver estrellas no está de más tu pose en la amorosa tan puro pica luz tan puro pica luz es tan sensual tu cuerpo de sirena tan ideal que de hacer ver estrellas no está de más tu pose en la amorosa tan puro pica luz 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 Gracias.